El uso de la palabra el diputado Juan Manuel López para hacer una moción de orden. Sí, Presidente, la moción de orden... Perdón. Diputado López, sí. Continúa. Siga, siga. Presidente, la moción de orden, para ser más específico, es una moción del artículo 127, inciso 8 del reglamento de la Casa, es decir, una moción de vuelta a comisión. Para que la orden del día número 11, que estamos tratando en este momento, vuelva a comisión y en el interín de esa vuelta a comisión, usted conteste el pedido de cambio de giros que realizó la Presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, la diputada Zubik, en mayo de este año. Para fundar el pase a comisión, se ha comentado tanto por la diputada Zubik, por la diputada Stilman, por otros diputados, pero me voy a detener solamente en la cuestión reglamentaria, no en el tratado de Escazú y en cómo tienen que ser estos debates. Hay un debido proceso en la formación y sanción de las leyes, no es que nosotros sancionamos y formamos las leyes como queremos, incluso las leyes pueden ser judicializadas por no respetar este debido proceso. El debido proceso, es decir, las reglas que nos damos, tienen base constitucional en primer lugar en el capítulo quinto, donde está establecido cómo se forman y sancionan las leyes, y además en algunos otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el 66, que le indica a las cámaras que dictan su reglamento, es decir, están en la Constitución. Incluso en el 79 de la Constitución Nacional, se establece que se puede delegar en las comisiones la sanción en particular de los proyectos, es decir, que las comisiones de la Casa tienen jerarquía constitucional. Y la importancia del debido proceso en la formación y sanción de las leyes, no se limita al quórum, no se limita a cuántas veces va y viene y se revisa un proyecto de una cámara a la otra, se expande al reglamento que, insisto, está previsto en nuestra Constitución que sancionamos y que además en este tema tiene un ordenamiento claro, prístino, no hay dudas sobre a qué comisiones le compete dictaminar sobre el asunto. Para ser más precisos, el artículo 87 de nuestro reglamento dice que le corresponde a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, entender en todo lo concerniente a la preservación, desarrollo y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables del mar, subrayo, de los ríos, aguas interiores, implementación del sistema portuario, vías navegables, política portuaria, actividad naviera, investigación, explotación, pesquera, en todas sus manifestaciones y promoción de la industria naval, transporte marítimo y fluvial. Y la Comisión de Legislación General a la que usted, Presidente, accedió en cambiar el giro que ya había tenido el proyecto de la Diputada Camaño, del Diputado Kirchner, del Diputado Grosso y de otros señores diputados, solamente es una comisión que dictamina sobre legislación civil y comercial y en esto lo quiero resaltar porque un diputado anteriormente leyó la competencia de la comisión pero dijo algo que no dice la competencia de la comisión, legila sobre legislación civil y comercial y sobre todo aquellos asuntos o cuyo especial estudio no esté confiado otra comisión por este reglamento y lo están confiados. Presidente, es importante en este tema pero en cualquier otro tema, en este contexto político o en cualquier otro que respetemos el debido proceso de formación y sanción de las leyes, porque si no, una élite va a decidir una casta, la casta de la casta, qué se sanciona y qué no se sanciona y la minoría van a quedar sin representación a las comisiones en las que de algún modo accedieron a conformar que tienen una competencia exclusiva y que necesitan y tienen el derecho y el deber de participar y que su voz se escucha. Así que le pido por favor que votemos un pase a comisión con votación nominal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.